Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Gotobun no Anayome. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor que te abre este vídeo al completo porque con más información que hay aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo este de Gotobun no Anayome u otros animes los cuales son menos conocidos que igualmente sé que os va a interesar un montón. Por ello chicos de verdad que si quieres tener noticias de anime todos los días o simplemente tener contenido relacionado con este este es vuestro canal ideal porque al subir prácticamente vídeo todos los días siempre he sido los primeros en enteraros de todas estas noticias debido a que tendréis siempre la información más reciente hasta la actualidad. Por lo cual chicos una vez dicho esto ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos como bien sabemos Gotobun no Anayome es un anime el cual por el momento lleva tan solamente una temporada de 12 capítulos la cual se estrenó en 2019 pero justamente este mismo año se va a estrenar esa segunda temporada que fue retrasada hasta enero de 2021. Por lo cual chicos se ve que la segunda temporada definitivamente ya se va a estrenar en esta fecha pero lo que yo no tengo del todo claro y seguramente vosotros tampoco es si esta segunda temporada será la definitiva o tendremos una tercera temporada. Eso depende mucho del autor cuanto quiera animar en esta y el estudio de animación. Si de verdad ven rentable sacar una tercera temporada lo harán si tienen contenido de sobra y si no pues dirán mejor resumimos todo en esta temporada y así le damos a finalizado lo de Gotobun Anayome porque resulta chicos de que Gotobun Anayome finalizó el manga este mismo febrero de 2020 con 14 tomos el cual pues justamente dio el final que a la gente no le gustó y resulta que por ello decidieron hacer pues por así decirlo un final distinto al anime que al del manga por lo cual podríamos decir que estamos ante dos obras originales. Es decir, si tú te ves el manga no te vas a spoilear el anime y si tú te ves el anime no te spoilearás el manga por lo cual si te spoilean el manga y te da igual el manga pues te va a dar prácticamente igual porque el anime nadie sabe cómo va a continuar, es imposible de spoilear. Creo que prácticamente solo saben el estudio porque solo es uno que lo están animando. Por ello chicos desde luego que justamente hace muy poco tiempo, hace un día o dos aproximadamente confirmaron de que desde luego han confirmado que Gotobun Anayome va a tener un capítulo especial por lo cual eso quiere decir que si tiene un capítulo especial en el manga lo más probable es que ese también lo vaya a traer al anime cuando finalice pues todo en la misión de Gotobun Anayome. Es decir, si esta segunda temporada verdaderamente es la definitiva y enseñan con quién se va a casar pues después de esta lo más probable es que se venga una ova y si no pues si viene una tercera temporada que seguramente sería la última pues esta lo más probable es que se que tuviese la ova a continuación de haber finalizado el anime. Por lo cual chicos, desde luego que la ova, ¿de qué va a tratar pues supuestamente este capítulo especial? No lo sé, pero si el autor lo va a sacar obviamente es por algún motivo en específico que le interesaría tener. Si no me equivoco, no sé si también Gotobun Anayome, yo creo que sí, dijo que va a hacer distintos finales alternativos por lo cual deduzco de que esto en algún momento también tendrá que hacerlo y supongo que después lo pasarán al anime, deduzco, o por lo menos yo lo haría si fuese él. El caso chicos es que lo más probable es que después de que se acabe el anime vaya a haber una ova y este sea pues el capítulo especial que se va a publicar este mes de septiembre. Todo lo cual chicos, si queréis saber más información acerca de Gotobun Anayome o cualquier otro anime este es vuestro canal ideal porque estamos atento de todas las noticias de anime. Os he hecho un poco resumidamente todo básicamente lo que hay hasta el momento de este anime por lo cual aquí vais a salir súper bien informados y también os estoy comentando acerca de la posible ova que seguramente vayamos a tener en cuanto esta finalice. Así que bueno chicos, de verdad muchas gracias por haber visto este vídeo. Si queréis tener vídeo todos los días y estar los mejores informados de todos pues este es vuestro canal ideal. Así que ya sabéis, muchas gracias por haber visto este y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.